El concepto de ciudad, nosotros cuando hacemos un planteamiento de cara, no solamente presupuestario, sino de cara a los ingresos, que es la parte de las ordenanzas fiscales, vemos todo en su conjunto. Entonces, en esa visión general, pues hacemos un tratamiento de unirlos, el IBI, el IAE, ver cómo nos queda la foto final y ver cómo tiene que aportar cada uno de los agentes de la ciudad al mantenimiento y al sostenimiento de los servicios públicos. En determinados momentos hemos considerado que había que aumentar moderadamente el IAE de cara al gesto de entender que las empresas tenían que aportar a nuestra ciudad precisamente para mantener determinados servicios. O sea, hablábamos de las becas de comedor de los chicos, hablábamos de un montón de servicios de agenda social que tenemos en nuestra ciudad. Y efectivamente había quien decía que no se implantaban las empresas precisamente por esa subida moderada. Ahora hacemos una bajada moderada y para mí lo fácil sería hacer un discurso y decir con esta bajada moderada vamos a tener una implantación de miles de empresas y sería demagogia política y nosotros no hacemos eso. O sea, nosotros lo que hemos visto es la posibilidad de repercutir a los empresarios una bajada, de mandar un mensaje también, de decir, oye, cuando las cosas han ido mal hemos tenido que aportar todos, cuando las cosas mejoran un poco pues vamos a mejorar todos, ¿no? Ese es el mensaje. Cualquier otro concepto, porque claro yo, en la línea en la que me preguntaba anteriormente, imagino que alguien puede intuir esto, ¿no? De que ahora con la bajada que hemos hecho del IAE vamos a generar, pues no, vamos a ver, nosotros entendemos que se tienen que implantar empresas a través de otro tipo de políticas, ¿no? Lo hemos denunciado y lo hemos puesto encima de la mesa donde tenemos que tener unos polígonos industriales de primer orden, tenemos que tener inversión por parte de la Comunidad de Madrid, tenemos que poner un ejemplo, tenemos que tener una estación en el Cobo Calleja, que eso activaría más aún la actividad que se desarrolla en el Cobo Calleja, eso es hablar de política, lo demás es hacer demagogia y por eso, bueno, pues nosotros desde el equipo de gobierno, cuando tenemos el concepto general, en cada ocasión determinamos qué hacemos. Yo, para que se hagan una idea, nosotros no creemos en los milagros, esto no es el milagro de los panes y los peces, es decir, esto no significa que no, ustedes bajan los impuestos y ¿cómo van a mantener los servicios? Pues mire usted, nosotros lo que hacemos es gestionar muy bien los dineros de los follabreños y las follabreñas, ¿no? Y esto no lo decimos el ayuntamiento, que sería lo fácil, esto lo dice el Ministerio de Economía y Hacienda, estableciendo un ranking de ayuntamientos endeudados, o lo dice, bueno, pues los parámetros a los que nos tenemos que someter, en las que se nos califican de que estamos en una muy buena salud económica, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues de eso es de lo que yo creo que tenemos que hablar y no de hacer demagogia política.